Habitantes de la comunidad de División del Norte viven con el Jesús en la boca, pues desde hace varios meses el tendido eléctrico se encuentra en pésimas condiciones, lo que provoca que los cables choquen originando una constante ráfaga de chispas. Ante esto, los demandantes temen por la salud e integridad física de sus hijos, ya que en cualquier momento estos cables podrían originar alguna desgracia en alguna vivienda. Asimismo comentaron que ya se han dirigido a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad, pero estos hacen caso omiso a su demanda, es por ello que lanzaron una última advertencia de que si no llegan a solucionar la situación del tendido eléctrico, se irán a manifestar a las oficinas de la paraestatal, ya que debido a este problema también sufren de constantes apagones de energía, los cuales duran hasta más de 5 horas, por lo que temen de igual manera por sus aparatos eléctricos. Telemar, Noticias.